... Informando de una pelea entre vecinos, por la cual había resultado un masculino con lesiones en su rostro y estaba muy exaltado incluso agrediendo verbalmente y pretendiendo agredir físicamente al resto de los vecinos. Inmediatamente llega el personal policial del seccional segunda al lugar, trata de calmar a esta persona ya que su agresor se había retirado del lugar, pero ya se encuentra identificado. La persona que queda en el lugar con evidentes lesiones en su rostro se resiste a ser atendido por el personal policial que intenta trasladarlo hacia el hospital local, incluso agrediendo físicamente a uno de los efectivos policiales. Se suman más personas para tratar de incluso colaborar con este vecino en la agresión hacia el personal policial. Una femenina de 22 años toma una baldosa y le impacta en el rostro de uno de los uniformados causándole lesiones. Se solicitan refuerzos, asiste personal de comando radioeléctrico y se procede a la detención de un menor de 17 años, una joven de 22 años y un masculino de 30, los que habían participado de esta agresca y habían atentado contra el personal policial también, así que se los traslada a sede policial. Y lo que inició como una agresca entre vecinos, unas lesiones leves, dolosas, luego derivó en atentado y resistencia a la autoridad, por lo que intervino la fiscalía local disponiendo el temperamento a seguir para estas personas involucradas, los que luego de los requerimientos legales de rigor recuperaron la libertad. Y para pasar a otro tipo de información, tenemos que hablar de procedimientos policiales del comando radioeléctrico relacionados con retención de vehículos. Ya estábamos informando días atrás del trabajo policial de identificación de personas y chequeo de documentación de los rodados que circulan por la ciudad. Por eso recomendábamos a la población al momento de salir con sus vehículos llevar toda la documentación que puede ser requerida tanto por personal policial como por personal de tránsito municipal. Y es que en este caso, en Colonia Centenario, ayer por la tarde, personal de comando radioeléctrico no operativo de rutina observa el tránsito de dos jóvenes, aparentemente menores de edad, a bordo de dos motocicletas, una Honda Web y una Honda Vis. En este caso proceden a su demora. Efectivamente, se trataban de dos menores de edad, uno de ellos de 17, el otro de 16 años, que además de carecer de documentación personal, no tenían ningún tipo de documentación del rodado que estaban conduciendo. Además, las dos motos carecían de la chapa patente identificatoria, por lo tanto, se procedió a convocar personal de tránsito municipal que se hizo cargo de estas actuaciones reteniendo los dos vehículos y trasladándolos a tránsito municipal.